Bueno, la información continúa en desarrollo. Una de las prohibiciones que se ha emitido es la aglomeración de personas y precisamente estas medidas ya han sido adoptadas en Misco. Alfredo Mendoza se encuentra en el Parque Central porque las autoridades han tomado la decisión de cerrar este espacio precisamente para evitar la concentración de personas. Alfredo, buenos días. Así es, gracias y buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante. Para ello, me he trasladado hacia el municipio de Misco. Exactamente, me encuentro ubicado en el Parque Central de esta jurisdicción y es que conocimos que autoridades municipales han decidido cerrar este espacio recreativo debido a que están propiciando las acciones de prevención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Ya conocimos que nos encontramos en una segunda fase de contención del virus. Nosotros hasta el momento conocemos que son desde el pasado domingo seis casos los que se han registrado y este número se mantiene. Como parte de esas acciones que propician la prevención, autoridades municipales de este sector han decidido clausurar el parque temporalmente para evitar las aglomeraciones. Recordemos que acá hay decenas de espacios, decenas de bancas en donde las personas venían, se reunían, platicaban y lo que se quiere evitar desde luego son estas aglomeraciones. Este espacio era aprovechado por los vecinos de Misco en horas de la tarde, tarde, noche, en donde platicaban acá en este lugar, se reunían para realizar distintas actividades. Incluso también podemos observar un espacio recreativo que era utilizado por un grupo numeroso de niños. Este espacio también quedará clausurado temporalmente en lo que dura este tipo de acciones de prevención. Algunas personas lamentan esta situación porque era un lugar en donde prácticamente pasaban el tiempo. Sin embargo, ya lo han indicado las autoridades, son acciones de prevención y lo recomendable es que usted no salga de su vivienda, no salga de su casa y permanezca junto a su familia. Asimismo también, este tipo de acciones se han propiciado no solo acá en Misco, sino en varios municipios del país en donde prácticamente se están cerrando de manera temporal las áreas recreativas para evitar el contagio de las personas y para evitar sobre todo este tipo de aglomeraciones. Recordemos también que las autoridades han manifestado que lo principal es que usted mantenga la higiene, la higiene personal, estos hábitos de limpieza para evitar también este tipo de situaciones y evitar también la propagación del virus. En la información que tengo desde el municipio de Misco, encontramos ya los portones cerrados, incluso para hacer el reporte únicamente fue que se nos dio el acceso a este lugar. Pueden observar ustedes los portones, en este caso el portón principal que está frente a la iglesia de la localidad, que ya hay un candado y se les está informando a las personas que a partir de este día ya no podrán ingresar a este espacio recreativo. Este es el reporte que tengo de momento en cámara mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza. Más adelante me conectaré con ustedes nuevamente para que tengan nuevos detalles referentes a las acciones que se están tomando en pro a la prevención del COVID-19. Con esto regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Alfredo por tu reporte. Es importante hacer referencia a que los portones se encuentran con candado. Esto para prohibir el ingreso de misqueños a este espacio. Una medida bastante drástica implementada en este municipio, sin embargo es necesario acatar las recomendaciones que se dan por parte de autoridades. La policía municipal será la encargada entonces en resguardar este espacio para que ninguna persona llegue y de esa manera evitar la aglomeración de personas.